¿Qué es el senador Monreal? También es importante señalar que la causa será, porque me parece de justicia, que si los consumidores no están recibiendo el servicio correcto, el servicio por el que están pagando, primero el que se les reembolse, y segundo, y dado que mucha gente se confía del servicio de la telefonía celular que en un momento dado no recibe, pudiese ocasionarle otro tipo de daños. Esa, senador presidente, es la razón por la cual acudo a la tribuna para no nada más abrazar las causas que ha señalado el senador Monreal, sino también para señalar que estoy a favor de este punto de acuerdo, porque me parece una injusticia, me parece que no se vale que los ciudadanos estén pagando por un servicio, que no nada más es caro, sino que también es malo. Por su atención, muchas gracias.